No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo Que sienta el corazón como una bendición que guarda mis anhelos Para colmar de amor el pueblo de ilusión a la mujer que quiero Latino, tengo el calor de una copa de vino Vita señora, vita corre caminos Como una estrella sigo mi destino Poemio, con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente Que no sepa guardar jamás fidelidad y de ello se deduce Que tras de una pasión no es oro en el amor Todo lo que reduce Latino, tengo el calor de una copa de vino Vita señor, mitad corre el camino Como una estrella sigo mi destino Boemio, con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol Latino, tengo el calor de una copa de vino Vita señor, mitad corre el camino Como una estrella sigo mi destino Boemio, con la mirada de un loco risueño Vitaño, con la mirada de un loco risueño